Baby, no pude olvidarte cuando te di Estuvo deli, yo ando ready La gana quiere perreo y quiere mujeres Tus amigas están sueltas Los atuendos con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que a punto de venta Baby, saliste a romper con la mini Se te va dando el bikini Que vacilo me estoy sintiendo la quini Yeah, yeah Tus amigas están sueltas Los atuendos con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que a punto de venta Baby, no pude olvidarte cuando te di Estuvo deli, yo ando ready La gana quiere perreo y quiere mujeres Baby, saliste a romper con la mini Se te va dando el bikini Se te va dando el bikini Que vacilo me estoy sintiendo la quini Yeah Tus amigas están sueltas Los atuendos con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que a punto de venta Yeah Tus amigas están sueltas Los atuendos con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que a punto de venta ¡Suscríbete!